Llenos de sueños e ilusiones cada noche estos jóvenes futbolistas, hombres y mujeres practican el ramado sintético de la cancha de Cotraeco para llegar a ser destacados guardametas. Bajo la dirección del reconocido Calero realizan exigentes prácticas. Bueno, ahorita estamos con los muchachos haciendo un trabajo de potencia y reacción. Son muchachos que de verdad vienen en plena formación y hay que ir en estos momentos trabajando esa parte porque puede llegar el momento que tienen que ir a presentar, puede ser Medellín, Bogotá y para que yo a ellos no les cueste tanto el trabajo que de todas maneras tienen que hacer allá. Entonces de verdad estamos trabajando, haciéndole esa parte potencia y reacción a los muchachos. Calero apodado así por el ya fallecido arquero colombiano que jugó para Toluca de México, es además el padre de Kevin Mier, hoy titular de la Selección Colombia Sub-17. A él le enseñó sus secretos en prácticas como las que adelanta en la Cotraeco. Sí, claro que sí, siempre al muchacho le gustó trabajar mucho. Entonces era el colegio del Diego, 6 de la tarde y eso era 7, 8, 9 de la noche y de él hizo lo que era salir de las canchas. Prácticamente cuando llegó a la Selección Santander ya prácticamente no le costó y ya iba prácticamente listo. Entonces, como usted mismo se da cuenta, mira el trabajo que de los muchachos reaccionan y mira cómo están ya, vuelan y bien, ya van casi, llevan una formación prácticamente. Quienes son sus pupilos en esta escuela muestran su confianza de llegar a ser grandes en la exigente disciplina del fútbol profesional. Pues la verdad me va muy bien porque el profesor Calero pues es un profesor que enseña de una manera excelente y nos da buenos consejos a la hora de estar en el arco. Mi aspiración es, pues como todo jugador o todo arquero, salir de Colombia para poder ayudar a mi familia y cumplir a mi mamá mis sueños. Con la dedicación plena en su oficio de preparador de arqueros y los sueños e ilusiones de sus dirigidos, este grupo sigue en el sendero de la esperanza de un futuro mejor.